Un saludo en que vengo a saludarte Un peligro es todo, un pulso Y un placer de la tarde ¡Saludame! Pide mucho el deseo, mamá ¿Naciste? ¡Nacieron todas las flores! ¡Saludame! En la vida del bautismo cantaron los mil señores, y a la vez amaneciendo, y a la luz de la noción. En la vida del bautismo cantaron los mil señores, y a la vez amaneciendo, y a la luz de la noción. En la vida del bautismo cantaron los mil señores, y a la luz de la noción. En la vida del bautismo cantaron los mil señores, y a la luz de la noción. ¡Viva! 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 ¡Viva!